Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Betty Romerito y hoy quiero traerte un vídeo de Elementor Pro. Ya sé que he hecho vídeos antes de Elementor, pero la verdad es que está bastante bien y hoy lo han recibido, hoy que es 5 de noviembre del 2018, lo han recibido mis suscriptores VIP en la lista. Saben cuál es el sistema y los que están suscritos a mi lista privada ya saben dónde encontrarlo, así que corred a buscarlo que ya lo tenéis donde sabéis que está, ¿vale? Bueno, este es Elementor. Quiero enseñaros una forma de trabajar Elementor, que es esta, ¿veis? Es una landing que está bastante bien, es bastante sencillita, es muy sencillo trabajarlas. Esta es la landing, en realidad, ¿veis? Estar en la Businesses Hardware, bla, bla. Es una plantilla, es una plantilla que ya está hecha, ¿veis? Tiene el background detrás, las fuentes, tal. Todo esto es perfectamente sustituible, todo se puede sustituir, ¿veis? Aquí se puede sustituir. Vosotros veis cada sección y podéis aquí mirarla. Ya os he hablado antes de cómo trabajar Elementor Pro, así que ir al otro vídeo y miradlo. Esto es simplemente para mostrar las cosas tan bonitas que puedes hacer con Elementor Pro. Muy sencillito, súper fácil de mirar. Lo voy a poner aquí, ¿veis? Esta barra chiquitita del navegador. Y aquí me aparecen las secciones para que, ¿veis? Ahí estés mirando la sección. Y aquí se puede trabajar esta sección. Se pueden trabajar en el estilo de los colores, la imagen. ¿Ves? Ahí está la imagen. Puedes poner otra imagen. La posición. Overlight, si existe. Aquí sí que hay uno, ¿veis? Este va de negro a verde. ¿Qué es esto? De negro a verde. Y, en fin, se pueden hacer un montón de cosas. Simplemente por aquí, por acá. Esta plantilla la van a tener mis suscriptores gratis. Pero no solo esta. Hay montones de plantillas que ya están prediseñadas. ¿Y qué tienen de especial las plantillas que yo le doy a mis suscriptores? Bueno, pues lo que tienen de especial es que también les entrego esto. El diseño completo en Photoshop. Vamos a cerrar esto un poquitito. Este es el diseño de esa landing, como lo habéis visto antes. A ver, se pasa más pequeñito. Ahí. Ahí está. Está el fondo gris, porque no está trabajado como en Elementor. Aquí está otro tipo de fondo. Está la chica. Porque eso lo puse desde Elementor. Pero el diseño básico y completo está aquí, en Photoshop. Esto no es Photoshop. Esto es Gimp, que es muy parecido a Photoshop, pero más fácil. Bueno, más fácil para mí, que no soy experta. Si alguien es experto en diseño, pues dirá que no, que lo mejor es Photoshop o el programa que maneje. Pero yo estoy acostumbrada a Gimp, que además es libre. Y bueno, pues ahí está, ¿veis? Vienen las páginas. Viene todo. Viene perfectamente cuadrado. Si lo pongo en View. Le voy a poner Show Guides. Está cuadrado perfectamente para que nada salga de donde tiene que salir. Pero para ver el final, pues le quitamos las guías. Ahí está. Se ve perfectamente. Esto, este diseño que es el PSD, por si tú lo quieres modificar y luego hacer tu propio diseño. No en Elementor, sino en lo que tú quieras, porque ya tienes la base hecha. Pues lo puedes hacer. Esto ya te lo entrego yo también con Elementor Pro, que es este, ¿veis? Muy bonito. Queda súper genial. Queda fantástica. Queda muy, muy, muy bien. Es una plantilla. Ya hay más plantillas. Esta solo está para enseñarosla. Por ejemplo, voy a ir a esta sección. ¿Veis? Es esta sección. Le doy clic en sección. Y ya puedo gestionar todo lo de aquí. Puedo poner Boxes. Y se pone en Boxes. Aquí. Puedo poner las columnas. Extendidas. Narrow. En este caso, no va a ver. Ahí está. ¿Lo veis? Un pequeño cambio. Chiquitín. Vamos a ponerlo como estaba antes. With. Columnes Default. Se vuelve a poner así. Están las columnas. Podéis gestionar cada uno de ellos. El fondo. En el Style. Este es el fondo. Está aquí. Este. Pero podéis ponerlo en negro. ¿Veis? Esta parte. Con rojo. Con rojo. Blanco. En el color que vosotros queráis. Está. Está muy muy fácil de trabajar. O poner gradientes. Es muy sencillo. Con este navegador. Pues os vais directamente. A la sección que queráis trabajar. Es muy sencillito. Con este. Esta parte. Esta parte. Click. Y lo mismo. Los Lions. El Style. O las avanzadas. Pues no os sugiero moverlo demasiado. A menos que sepáis exactamente lo que queréis. Y no. Dejadlo como está. Porque. Son. Unas cosillas un poco más avanzadas. Como los. Los Paddings. O los márgenes. Padding. Aquí están. Están en pixeles. En porcentaje. Esto está preparado para que sea responsive. Así que. Mejor no. No lo mováis. Bueno. Pues. Eso era lo que quería. Hablaros hoy. De Elementor. Voy a poneros. Las templates. Porque yo tengo muchas templates. ¿Veis? Esta que estáis viendo. Es Entrepreneur. Que es esta. Luego está. El Design Conf. Que es para conferencias. Para que lo veáis. Están precargadas. Bueno. Precargadas. Conmigo. No. No están precargadas. Con cualquiera. ¿Veis? Aquí también. Muy bonita. Es para eventos. La gente que se presenta. Los speakers. Ahí está. Luego hay otras que. Van por número. Porque es muchísimo más. Fácil. Esta por ejemplo. Yo también. Esta por ejemplo. Personal Trainer. Es sencillísima. Es sencillísima. Pero bastante bien hechacitas. De otra. Esta es para el Black Friday. Esta. La estoy usando para Black Friday. Es todo negro. El 25% off. Debajo tiene imágenes. No he puesto. Porque todavía no está terminada. Black Friday. El cupón. 25%. Militado a tal. El online. Esto es para que nosotros pongamos la imagen. Por ahí. Tal. Está muy bien. Esta es una para el Black Friday. Voy a cerrarla. Voy a cerrarla. Esta. Voy a cerrarla. Esta la voy a cerrar también. Puedo cerrarla desde aquí. Directamente con la ventanita. O me voy aquí. Y me voy a Exit Dashboard. Y salir sin guardar cambios. Porque era solo para mostraros. Cómo quedaba. Me dice que ya lo habéis visto. Me parece que en el otro video. El bonus page. Es para que veáis. Cómo se hace un bonus page. Luego esta también. Vamos a verla. Y el cuerpo. Esta es la bonus page. Súper bonita. Súper bien hecha. Con su movimiento aquí. Los tabs. Uno y dos. La garantía. Todas estas imágenes. Se pueden modificar. Los bonus. Bonus. Bonos. Eso está muy bien. Ahí está. Es muy muy bonita. Luego esta otra. También. Es sencillita. Bueno pues estas plantillas. Ahí está que bonita. Es para resorts. O para centros vacacionales. Está muy oscura de aquí. Esto se puede modificar. Y ponerlo en blanco. Que sea muchísimo más atractivo. Ahí. Muy bonita. Bueno pues todas estas plantillas. Esta específicamente. Mi lista de suscriptores. También la tiene. Gratis. Y si. Cogeis conmigo. Este. Este plugin. Bueno pues también. Podría daros un paquete. De plantillas. Con el plus. De que vienen. Los diseños. Por separado. Para que podáis hacer. Más cosas. No solamente con elementos. Sino con cualquier otra cosa. Tengáis más fácil. Si os dedicáis al diseño. Si os dedicáis a vender páginas web. Si os dedicáis a este tipo de cosas. Bueno pues muchísimo más fácil. Si ya están hechas. Bueno. Lo dejamos hasta aquí. Espero que hayáis disfrutado el vídeo. Que los que están en mi lista. Ya sabéis. Podéis ir a buscar. La. El plugin. Las plantillas. Donde ya sabéis que está. Es un sitio secreto. No es una página web. Para los que están. Pensando que se puede pillar de una web. No. No está en una página web. Les llega solamente a mis suscriptores por ahí. Si no estáis en mi lista. Suscribiros. Suscribiros a mi canal. Porque siempre estoy haciendo reviews de herramientas. Estoy dando consejos de marketing. Ya sea de afiliados. De CPA. De negocios online. Suscribiros. Dadle a la campanita. Para que os lleguen las notificaciones. Y no os perdáis nada del material que voy subiendo. Bueno. Lo dejo hasta aquí. Espero que tengáis un buen día. Noche o tarde. Según estéis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Se despide de vosotros. Betty Romerito. Muchas gracias por escucharme.